Ayer te vi solita, esa carita bonita, y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté, y hace más de un mes, te dejaste con el bokeh Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jincito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que de puta gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Lola Lola ¿Qué hubiera sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey ¿Qué hubiera sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea y yo no me voy a quitar Tengo fe que sos adicto un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, no, no, no No me comenzó si antes te hubieras conocido Oh, no, 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 no o, no, no , no, 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 no veo Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos perjamos y nos prendemos Pa' la secar que bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos perjamos y nos prendemos Pa' la secar que bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, qué más Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una harina con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Que te tiene ofendido que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que eso no da ni rabia yo me río Yo me río Yo tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows Y el barquín y el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No ve que fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me dueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 O.D.T. No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 O.D.T. No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes Comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes me besaba a mí En parte me alegra Que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando Con otra por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando Con otra por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto Insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de bota y ni así Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando Con otra por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando Con otra por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha y hueviputa Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado Y no guardo rencor Baby, en la cama me curaste Todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como en pendí Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco No me la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo Fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey, ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor No sé si es el alcohol Lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Juré que él Juré que él no me iba a coger De ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé Que me falta poquito Me tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él A mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesita Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das ¿De qué besos te vas? Ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado El en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das ¿De qué besos te vas? Ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio pelito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorado No estoy enamorado Pero falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 No estoy enamorado Y yo voy a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Estás en la isla, ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla, ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel Ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos De lo que hiciste conmigo Aunque intentes sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te lo dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo, y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla, ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla, ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel Ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Esta se la isla, ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la isla, ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel Ella tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será Con ella Con ella Con ella Con un dolor y al terminar Dibujamos corazón en el bajo Pero tú, tú, tú Con esa actitud, tú, tú Me tienes envuelto en el booty Y si estás tú Cuando no puedes aguantar nada más Mami, siempre estás tú Esperándome para apagar la luz Tú me olvidas lo que hicimos Entre los ney, botella de vino Soltándome el pelo Tú mirándome, me despisto Y si te queda lo que quieras Yo te cocino Mami, tú me tienes mal Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Aunque sé que te tienes mal Que otros baby me tienten Pero pa' mí es indiferente Tú eres el único diferente Me tienes mal Pero me lo haces tan bien Que voy a hacer Que ese culo se siente en una cayen Aunque seas una psycho Por ti explotó la cartier Disfruta del presente Y olvídate del ayer Que ayer to' cometemo' errores Si no mira' mis anteriores Disfrutemos del momento Antes que todo se evapore Y aunque no esté en romance Si quiero que te enamore Y que mi cuarto de ropa interior decore Este cuerpito de jean Papi, esta curva no tiene fin Yo que no me llamo Ivy Hoy ya quiero ser tu queen Ay, ella solo me llama papi Solo envía el pin Nos peleamos en la cama Y la usamos como un ring Pero tú, tú, tú Con esa actitud, tú, tú Te tengo envuelto con el booty Y ese tatú Cuando no puedo aguantar Nada más papi, siempre estás tú Ey, esperándome para apagar la luz Como ha dicho lo que hicimos Entre blones y botellas de vino Soltándote el pelo, quitándote el panty Y si te quedas a dormir Y si te quedas a dormir Lo que quieras te cocino Y tú me tienes mal Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Te riquezas Ella no me hizo llorar, ya no me importa Listo pa' volar, tu amor no pesa Voy a disfrutar, la vida es corta Voy a bailar, adiós sin llorar No vuelvas más, la rueda gira Yo soy mi paz, brindo por mí Río sin parar, tu juego tonto No me va a afectar Todo en la vida es cuestión de sal Me voy contenta sin mirar atrás Un nuevo día voy a celebrar Con mis amigos que esta va a empezar Adiós sin llorar, no vuelvas más La rueda gira, yo soy mi paz Adiós sin llorar, no vuelvas más La rueda gira, yo soy mi paz La rueda gira, yo soy mi paz La rueda gira, yo soy mi paz Y yo soy mi paz Adiós sin llorar, yo soy mi paz Adiós sin llorar, yo soy mi paz Te vi con ella, no me hizo llorar Ya no me importa, listo pa' volar Tu amor no pesa, voy a disfrutar La vida es corta, voy a bailar Adiós sin llorar, no vuelvas más La rueda gira, yo soy mi paz Adiós sin llorar, no vuelvas más La rueda gira, yo soy mi paz Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Pide ser mi razón Digo que no iba a encontrar uno como ves Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Pide ser mi razón Cuando digo que nadie me lo hará como ves Pa' que le digo que no Pa' que le digo que no Si me va a hacer mejor Todo me gusta al lado de ti Que las pilas no me tratan como defendí Y soy un maquinón pero me tenían empty Te sentí apega como vestí Y ahora estoy pretty En la escoba dándome la botella Directo pa' la cama pa' que me lo hagan con De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Que me extraño la vida que tenía Cuando pienso lo que decía Mi vez tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como ves Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como ves Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi vez tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como ves Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor